¡Ahí está, de lujo! ¡Uh, me la voy acá! A ver, montañistas, no sé si somos. Ni sé si llegamos a kayaquistas. A esta altura, la locura encaja, pero la coherencia y el razonamiento están en tratamiento. Pero de seguro y siempre, sin disfraz. Es como que somos lo que nadie espera. Para ser más claros, el resultado de un cachetazo del viento, el sacudón de una tormenta, la locura de una cumbre y el fuego de un abrazo eterno. Somos amigos. Somos 12 años viajando por nuestro país. Somos los enamorados de Argentina, aunque ella no nos dé bola. Somos Hoy No Dormo En Casa. 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 Gracias.